Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy empezamos el día en bicicleta, entrenando en bicicleta 7 kilómetros, puede ser un poquito más pero eso es por el regreso Estuvo bastante bueno, estuve investigando acerca de este tema Pero resulta que complementar entrenamientos de cualquier tipo Pero principalmente el running con bicicleta, hay muy buenos resultados Y a mi que me fascina la bicicleta, pues francamente no me está costando trabajar Entonces, pues nada amigos, déjenme que llegue a la casa y ordenes Vamos Empezamos el día saliendo a andar en bicicleta como parte del entrenamiento que hacemos O en la mañana, por eso grabé el clip anterior Pero ya no grabé nada a lo largo del día Y creo que es un buen momento para empezar a grabar vlog Aunque son las 11 de la noche Resulta que tengo partido ahorita a 11.20 Esta es una liga con muy buen nivel Este equipo, pues nos ha costado un poco de trabajo la liga Pero aún así nos esforzamos y le echamos para adelante Y el día de hoy le vamos a agradecer y le vamos a deber todo el vlog a Adri Adri se va a rifar la misión de literalmente grabar cada segundo del partido Para que tengamos contenido suficiente como para hacer un vlog 100% futbolero Porque recuerden que sí, estoy interesado en hacer del running una disciplina Estoy interesado en esforzarme físicamente para llegar lo mejor preparado para el maratón de la Ciudad de México El año que viene, que ya estoy inscrito Y que Adri y la bebita me van a estar esperando en la meta Este, pero principalmente me interesa seguir siendo buen futbolista Y seguir mejorando como futbolista Porque pues es lo que más me gusta hacer Es lo que yo más amo hacer, jugar futbol Y en lo que mejor me desempeño Y en lo que más quiero mejorar Entonces pues nada amigos Nos vemos ahorita en otro ratito Adri Haz lo tuyo Ya vamos a bajarnos para su partido Vamos, sigan Bueno, no me bajan Subtítulos compartenentos Especial que no Especial La humanidad La humanidad Especial La humanidad La humanidad O Pensando ¡Gracias! 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 Amigos perdimos 5 3 creo Anoté un gol Desarmen la fiesta Pero Pues sí, se nos fueron varias cosas El problema es que no teníamos cambios Y esos cuantos tenían como Dos equipos Entonces se casaba uno, entraba otro Y la verdad es que Tengo muy buena condición O sea, aguanto muy bien y todo El problema es, o sea Yo toda mi vida Jugué de enganche o media punta Toda mi vida Entonces puedo defender Pero no tengo mucho oficio para defender O sea, no es mi principal Cualidad, o sea, a lo mejor los puedo alcanzar Y les puedo Aventar la carrocería Y lo que sea, pero En cuanto a oficio para defender Pues la verdad no tengo mucho Y ese es uno de los problemas Porque yo aquí juego como contención clavado Y tengo oportunidades de irme adelante Y al ataque y todo Pero solo cuando tengo Otro contención que se quede en mi lugar Cuando yo suba Solamente así pues tengo la oportunidad De subir Si no, la verdad es que Se me complica muchísimo Por eso es que En este equipo en particular Pues mi función Más bien lo que se me pide Es defender Detener al A la media cancha del equipo rival Y poder distribuir balón Tengo buen disparo de media distancia Entonces también tirar cuando exista la oportunidad Y pues creo que por ahí salió uno Uno que otro Tiro en el video Adri dice algo Tuvo vaciado su gol Si salió mi gol Estuvo muy bueno el gol Así lo Así lo intenté Así como entró Así lo intenté Resulta amigos Que estábamos muy molestos Porque Hace seis días Que no tenemos internet Y el chabón del internet Se anda haciendo Tonto 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 Nos dice Que en 72 horas Ya van cinco días Cinco días en internet Y al plano le dijimos Ah porque el cuate cobra los meses de internet por adelantado Entonces le dijimos Necesito que nos devuelvas el dinero Y vemos que otro internet contratamos Pero en serio No es ni para tener el gesto de decir Oigan Discúlpeme Pero estoy haciendo lo posible Estoy trabajando Para que tengan internet Lo que sea Nada Él se la quita diciendo Que no es su culpa Que es culpa del proveedor Pero Estás de acuerdo Que a nosotros no nos interesa Quien es la culpa A nosotros nos interesa Que el problema se resuelva Listo He tenido mis clases de inglés Que vean que les conté Y no las he podido dar Aquí Tengo que andar buscando En donde darlas Oye tía Me dejas dar la clase en tu casa Hoy tuvimos que ir a casa De la abuelita de Adri Para que ahí Tuviera Tuviera mi clase O sea Es un rollo y todo Porque esta persona No se compromete Cobra por adelantado Y No hace nada Por arreglar Algo que Si está en sus manos Y que si es su problema Porque él es Él es el que cobra Por un servicio O sea Estamos muy molestos Por eso amigos Pero bueno Ya veremos Como solucionarlo Lo mandaremos Muy lejos Con todo Y su internet Y Estaba muy bueno La verdad Pero Pues vamos a tener Que contratar Otro amigos Así que bueno amigos Después de esta queja Adri se va A chutar Las galletas Yo me voy a chutar El Powerade Y pues nada amigos Nos vemos el día de mañana Que descansen Que les vaya muy bien Que tengan Un buen día mañana Que Dios los bendiga Nos vemos en la próxima Bye Bye